¡Muy buenas a todos! Aquí el IbabaB8Games en un nuevo video de... Tutorial de cómo poner un parche manual en Gran Fantasia Y bueno chicos, este video lo traigo ya que me lo ha estado pidiendo un suscriptor El cual se llama SlenderK en el Gran Fantasia Y aprovecho para pedirle una disculpa por haber tardado tanto en subir este video Ya que lleva creo una semana más o menos pidiéndomelo Pero ya por fin lo traje Ya saben chicos que pueden decirme que tipo de video quieren por decirlo así O sea que necesitan ayuda o algo Y se los traigo con todas las ganas del mundo Pero cuando pueda, eso sí, o sea Si me lo piden no se los voy a traer el día siguiente, cuando pueda Pero bueno, no voy a extender más así que vamos allá Primero lo primero, lo que van a hacer es ir a la página oficial de Area Games Yo ya estaba hasta el foro, se me fue eso Pero bueno, una vez estando en la página oficial de Area Games Vamos a poner el mouse en comunidad No vamos a dar click, solo lo vamos a colocar encima El mouse en foro Y luego le damos click en Gran Fantasia Nos va a llevar a esta página que es en la que estaba anteriormente Una vez estando aquí le vamos a dar click en la pestañita de general Que está en foros, por decirlo así Y nos vamos a ir a discusión general Ya que se van a abrir cuatro pestañitas nuevas Cuando le damos a la pestañita de discusión general Una vez estando aquí vamos a buscar el link, por decirlo así De algún modo El título o el bloque, por decirlo de alguna manera Que diga parche manual El problema de este video Que el parche manual lo subieron el sábado de noviembre 21 ¿Cuál es el problema? Que antier subieron un parche pero todavía no lo ponen para descargarlo manual Supongo que ya luego lo van a poner Pero sí, el problema es eso De que el parche manual que yo voy a instalar es de una versión anterior Pero bueno, yo solo vengo aquí a enseñarles como instalar el parche manual Una vez estando aquí podrían leer esto y ya saben cómo Pero yo lo que vengo a hacer aquí es enseñarles como se pone en un video Un video tutorial Y pues vamos allá Una vez que hayamos entrado aquí vamos a descargar el parche Obviamente El cual nos dejan los GMs Un link aquí que nos lleva directamente a Mega Como se podrán dar cuenta Y en teoría pesa nada O sea, como se dan cuenta pesa nada Obviamente La El parche siguiente por decirlo así Va a pesar más Porque obviamente tiene más información Pero no importa Vamos a descargarlo Va a tardar 30 segundos Así que pues mientras, no sé Les hago plática O tartamudear 30 segundos Como lo estoy haciendo ahorita Yo creo que va a ser lo mejor ¿Por qué? Porque ya Ya estoy picado en esto Aunque fácilmente podría adelantar el video Incluso yo creo que lo van a adelantar Y estoy hablando aquí como su normal solito O lo mejor al final lo dejo Para que les dé risa o algo No sé Yo creo que lo voy a dejar Porque como se darán cuenta Ya faltan 5 segundos Oh que bueno Estoy ahí improvisando tonterías Joder Pero bueno Una vez que se haya descargado El cual es el caso de ahorita A no ser que me deje mal El link Ya Porque se había quedado en En 6 segundos O en 1 segundo Algo así Y ese 1 segundo Tardó como 4 segundos Pero bueno Una vez que hayan descargado El parche manual Vamos a abrir la carpeta El cual es este Que bueno que escondí el El hentai Creo que si lo escondí Si se lo escondí Nice Una vez que lo hayan descargado Vamos a sacar Bueno vamos a poner el El link Por decirlo así El programa El documento El archivo Como le quieran decir Que descargamos En una parte que se les haga cómodo En este caso va a ser escritorio Para no estarlo buscando En mis carpetas Más que nada Una vez hecho eso Vamos a abrir nuestro launcher Yo tengo la carpeta aquí abierta Porque hace rato Casi me equivoco Y abro el taiwan Y meter una versión anterior Al taiwan Como que no Gracias Una vez que hayamos abierto El launcher Le vamos a dar en opciones Parche manual Y ahora si Vamos a buscar El Pues el archivo Que descargamos El cual es este Parche manual 13.11.2015 Le damos doble click Aquí nos va a aparecer Todo lo que contiene Por decirlo así Tiene 11 11 archivos Por decirlo así Y le vamos aquí En comenzar Actualización Y como verán Poco a poco Se va a ir Añadiendo Lleva 20 de 51 Y ya Es rapidísimo Actualización completa Y se les va a empezar A Actualizar O a instalar Si Creo que instalar Está bien dicho Va a verificar Que los archivos No estén Crashados Si Espero que Mi launcher No explote Porque Meterle Información atrasada A una versión actualizada No sé Que puede pasar Supongo que nada Para empezar Me sorprende Que haya aceptado La información A mi hombre decía Que ya estaba Pero por lo visto no Y pues Ahora solo falta esperar A que se escanee Todo chicos A lo mejor hago un corte Lo cual ahora Si creo voy a hacer un corte Así que ahorita Nos vemos Y listo chicos Como se darán cuenta Ya se actualizó La verdad es que No es gran ciencia Esto de poner un parche manual Y una vez que lo hayan instalado Pues nada más Le damos comenzar Y pues va a comenzar Sin problemas Como se darán cuenta Vean ya se me está iniciando De hecho Ustedes no lo vieron Pero como le puse Una versión Antigua Me empezó a Descargar las cosas nuevas Pero en teoría A ustedes no les debe pasar Y pues Nada más Una vez Hecho todo eso Ya pueden entrar a jugar Como si nada Y pues eso Espero les haya servido Este video Para la gente que no supiera Como instalar un parche manual Y pues eso No es gran ciencia Fue un video corto Y bastante rápido Creo es lo mismo Corto y rápido Mejor dicho Un video rápido Y sencillo Así que Pues espero les haya servido Así que Pues eso Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran It's free ¡Suscríbete al canal!